Voy a cantar un corrido de un viejo minero Como hierro del trabajo de robador su dinero Por rodar de los tres meses lo criminalaron el ratero Y se fue pido llevar el famoso barretero Y en el de esta llantita del estado de Durango Vino con piso a su gente y se pagó con su mano Porque le habían prometido que le pagaría muy caro Que respetara la ley, que el trabajo era sagrado Era un asalto a la inmigración Y no llevar el robador Cuando llegaron las fuerzas El general Jesús haría Deciendo que se vinieron Porque si no lo mataban Era un remedio del centro Para que lo acuselaran Y no llevar el contesta Pues yo no soy tu corredera Guapacitas del burin Te diste vuelo al gastero Llevaste peso al guitarro Siendo mi fiel compañero Olvídate al balazo Antes de ser prisionero Si agarrar un abrazo La vista ya funcionará Y no contestaba el fuego Con pura tonso y espalda Se borra en la barra Se borra en la barra De la gente El general Jesús haría Mina es de Nuestra Señora Posada y otros lugares Onde se hallaron los seños Del Florentino de Mare Onde quedaron tirados Rebeldesesperados Y no escapo por la sierra En compañía, compadre